una carmarina 10 y una maorice 10 y 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 claro que sí no un gusto a todo costa rica a toda la gente que nos escucha un placer estar por acá en esta bella mañana bendecido por dios y por todos los muchachos están aquí camolina todos los artistas y todos los radioescuchas muy contento de hoy poder estrenar en este nuevo proyecto tiquicia urbana maurice saludazos estamos presentando el nuevo tema la nueva canción del proyecto tiquicia urbana los artistas de tiquicia carmolina de maurice style la cosa más rica estamos presentando a 저희 la Todos los invitamos a la música de Ida, Chiquita, Guadalupe, Costa Rica. Esa es una muy importante que me gusta la música de Roma. Costa Rica, pura vida. Pura vida, Costa Rica, Felicia. Estamos acá presentándolas nuevo en el radio, en la FM, en la 101.5 a la media hora. Yo voy a traer esto a Jamaica en la época. Veamos a Carmelina en la época. Maury, tal vez usted me ayude. Me interesa que Dios diga poco tiempo de estar en Costa Rica y asiente para escribir un tema. Sí, sí, claro. Mira, pura vida aquí que me gusta. Que Costa Rica tiene un amor justo. Un amor que no está en todo el mundo. Que no está en todo el mundo. Y solamente en África y aquí que yo vi. Un amor pura. Con la gente. Un amor de todos los chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Todos los chicos. Todos los chicos, sí, sí, sí. La verdad es que son compañeros, pero... Dedicado a Costa Rica y tener un amor a alguien que hable de tu país. Sí, sí, sí. Claro, no, no. Esto es algo... Se siente muy contento, muy feliz que llegue una persona del extranjero y llegue a hablar bien de lo nuestro y que más que a crear un tema musical, ¿verdad? O Donald y... No, pues, el contacto con Carlolina se dio por... Por un DJ que está por allá en Guanacaste que se llama Selecta Ganyaman. Saludos al Selecta Ganyaman. Por allá, amigos. Y, no, eh... Por ahí se dio el contacto con Carlolina. Yo a ella nunca la conocía, ella no me conocía a mí, pero... Pues, se dio la química, nos contactamos y... Ya la esperé por la casa, José. Nos vivimos, creamos, trabajamos. Y por acá, eh... Y si nos van ahora a este tema... ¿Qué hacemos prácticamente? Eh, claro que sí, ¿no? Me pueden seguir como Mauri CM, como Mauri Style Oficial, como Mauri Castillo Mora. Y lo más nuevo que viene, pues, es este... Teniente de Christian Bala, que ya va a estar... Pues, eso de grabación, el video, junto a Carlolina. Eh, que va a ser... Se va a ser llevado a Estados Unidos, a donde más va a ser llevado a Estados Unidos. Es que yo quiero estar contigo, baby, yo a ti te lo digo, mi corazón siente bonito. Cuando estoy a tu lado, en Estados Unidos, hasta Europa, Mi vida lo hace sentir, se arregló a esta fea. En mi Costa Rica, montaña, flacas, paraíso, mi tierra rica, tan bella. La única que está... Que me gusta, mira. Es mi Costa Rica. Sí, que todo el mundo nos escucha escuchar, así. Ah, porque me seguiste en amar, temor. Y una forma muy bella. Porque tú eres baby, me sirena. Que sobre Costa Rica. Ah, que yo quiero traer a todos. Todavía aquí en Costa Rica, ¿no? Y la gente está acostumbrada a conocer de la cultura. Pero sí he hablado con muchos extranjeros que me han dicho que significa rice and beans, que es una marimba, que es un vestido típico. Entonces, el tema se ha prestado mucho para que la gente... ... me ha preguntado por qué va a hablar. ¿Está bien? Y a mi Santa Rosa está aquí en Costa Rica. Un saludo, y a mi Santa Rosa. 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 ¡Suscríbete al canal!